La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Un misterio, la gran Babilonia. Apocalipsis 17, 4 al 6. Dicen así estos versículos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado, con gran asombro, escribió Juan. Como hemos visto, Apocalipsis 17, bueno, describe un sistema religioso, apóstata, falso, que introduce lógicamente un cristianismo, pues, falso, enseñanzas falsas. Así como la gran Babilonia antigua, que estaba en oposición prácticamente abierta a Jehová, también la Babilonia espiritual actual, de manera muy atrevida, también está en contra de Dios. Solo que maquillada esa falsa adoración con el nombre de cristianismo. Ahora, ¿de dónde es que viene, por ejemplo, esa gran ciudad o por qué se dice gran Babilonia? Porque tanto en el pasado como hablando espiritualmente ahora, es grande. ¿Recuerdan su origen? Bueno, se remonta ya a Génesis capítulo 11 y versículos 1 al 4, donde la raza humana, en oposición a lo que Dios había dicho, que no iba a destruir más la tierra con agua, ellos dicen, eso es lo que dice Dios, pero nosotros vamos a hacer lo que nosotros consideramos. Así que levantemos la torre hasta llegar al cielo, así puede llover lo que quiera llover. Nosotros estamos a salvo, en oposición abierta a lo que Dios había hecho. Entonces, cuando Dios vio que eso ya iba grande, dice que mandó confusión para que no se pudieran comunicar entre ellos. Por eso fue llamada Babel, porque dice la Biblia que el Señor confundió el lenguaje de la tierra. Génesis 11, 9. Básicamente entonces, Babilonia espiritual representa una religión que se basa en enseñanzas humanas, que afirman ideas humanas y se apoya en tradiciones totalmente humanas. Y todo esto trae confusión, sí, claro que trae confusión. Por eso Apocalipsis presenta de manera clara los dos sistemas, el sistema verdadero, la iglesia de Cristo Jesús, y el sistema falso, la ramera, hablando espiritualmente. El sistema verdadero revela confianza total en Jesús y dependencia total en su palabra. El sistema falso revela confianza en la autoridad humana y depende, por supuesto, de los maestros religiosos humanos. El verdadero sistema busca una fe cristocéntrica que dependa totalmente de la gracia, el sacrificio y la expiación de Cristo para salvación. El falso sistema busca una fe con enfoque humanista que reemplaza la dependencia total de Cristo para la salvación por una dependencia de las tradiciones de la iglesia y las maneras de la iglesia. Bueno, ¿qué lecciones podemos aprender para nuestra vida? Dos lecciones así rápidas. La primera, solo hay una manera de no confundirse. San Juan 17, 17 dice, santificalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y dos, solo debemos depender de Cristo Jesús, nunca de nosotros mismos, ni mucho menos de falsos sistemas o de otros humanos. Que Dios te bendiga. Soy Ebro Aurelio. Recuerda, hoy es el día de tu salvación.